Fundador de la Escuela Metafísica, Giorgio De Chiricou es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo irracional con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo un realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Esta pintura metafísica muestra sueños de plazas típicas de ciudades italianas muy idealizadas y todo tipo de objetos en ellas. Gracias a ella se considera a De Chiricou una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista. Giorgio De Chiricou era de origen griego. Quizás por eso el arte clásico tuvo mucha influencia en él. Por razones económicas la familia emigra a Alemania y ahí se empapará del ambiente de principios de siglo, Freud, el expresionismo y Nietzsche o Schopenhauer llamarán su atención y todos tendrán peso en su obra. La leyenda dice que, como Munch, tuvo una visión mística en la Piazza Santa Croce que lo encaminaría hacia el mundo del arte. Entre 1909 y 1914 empezaría a pintar sus ambientes sombríos y abrumadores, con perspectivas hacia el infinito, habitadas por maniquíes y estatuas de la antigüedad clásica. En la obra de Chiricou hay edificios, esculturas clásicas, trenes y maniquíes que parecen habitar en espacios escénicos controlados, donde domina el silencio y la tranquilidad. El sol proyecta sombras en sus obras dotando a su pintura de una mayor irrealidad. Tengamos en cuenta que en esos tiempos de guerra, este tipo de escenas daban un poético mensaje. Con la obra de este último guardan evidente relación las primeras creaciones que realizó el artista a su regreso a Italia, por ejemplo, El centauro herido, 1909. En 1910 se trasladó a París, donde trabó amistad con Paul Valery y Guillaume Apollinaire, sin embargo, no se interesó por las diversas corrientes de vanguardia que se desarrollaban en la capital francesa y se mantuvo ajeno a ellas durante toda su vida. Fue entonces cuando comenzó una búsqueda autónoma de soluciones pictóricas, que no tardó en desembocar en un empleo peculiar de arquitecturas y maniquíes para definir un espacio intemporal y solitario que resulta extraño y misterioso, las arquitecturas, melancolía otoñal, no cumplen la función de definir el espacio, sino la de acentuar el vacío y la soledad. Los maniquíes, el gran metafísico, Héctor y Andrómaca, representan al hombre autómata contemporáneo. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, después de ser llamado a filas en 1915, fue herido en 1917 e ingresó en el Hospital Militar, donde conoció al pintor Carlo Carra, con Carra enunciaría los postulados de la pintura metafísica, corriente artística de corta duración, pero la más fecunda y original en la carrera de Giorgio de Chiricó, y según los surrealistas, precursora de su propia corriente artística. La década de 1920 fue para el artista la de los caballos solitarios en playas salpicadas de elementos clásicos. Posteriormente, su obra perdió interés, pero por entonces ya había abierto un camino de búsqueda que fue seguido por Yves Tanguy, Salvador Dalí y otros artistas vinculados al surrealismo.